Oye, desde esta tarde, la pareja que golpeó y que amenazó a la maestra de un kinder en Cuauhtitlán, Iscali, permanece en prisión. Ya están en la cárcel. La Fiscalía de Justicia del Estado de México los detuvo por el delito de extorsión, porque hincaron a la maestra para exigirle que le pidiera perdón a su hijo o te voy a partir la madre. Con esas palabras, con esa amenaza, Jesús Adid Hernández sometió a la maestra. Hoy, Jesús Adid pasará su primera noche en el penal de Cuauhtitlán. Su esposa, Laura López, en el de Barrientos. Afuera del penal, sus familiares acusaron que se les está tratando como delincuentes, cuando lo único que buscaban era proteger a su hijo. El niño tiene tres años y sigue bajo custodia del DIF del Estado porque, según la Fiscalía del Estado de México, hay indicios de violencia dentro de su entorno familiar. La abuela del niño reclamó que nadie les ha informado nada de él. No sé nada de él. No sé dónde está ni cómo está. Mi nieto Christopher es un buen niño. Les estoy hablando en todos los sentidos. Él es bueno. Él es alegre. Él es contento. No, solo tiene tres años. No, no entiende por qué le está pasando todo esto y por qué lleva tantas horas sin un familiar cercano. No, no quiero pensar en qué le va a percutir. Es aún más grave que, siendo un niño de tres años, viva con una persona que, a decir de las autoridades, ejerce violencia en casa. Y, además de eso, tenga antecedentes penales. Jesús Zadid está siendo investigado o era investigado por homicidio en grado de tentativa contra una mujer por otro hecho distinto. Pero la Fiscalía también informó que podría estar involucrado con grupos criminales en Cuautitlán dedicados a la extorsión, al narcomenudeo, al robo con violencia, al secuestro y al homicidio. Eso, eso sí, es grave.